¿Qué puede ser cuando tú y yo estamos juntos? ¿Será que estamos aquí? Se ha vuelto todo tan claro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí en The Gest TV, recuerden que nos vemos y nos escuchamos en este hermoso proyecto llamado The Gest Media. Mi nombre es Ricardo Martínez, ya les habíamos platicado que íbamos y que vamos a tener un programa muy especial con un alumno distinguido. Resulta que ya nos había acompañado hace unos dos o tres meses aproximadamente, él vino a platicarnos. Tres me están diciendo, vinieron a platicarnos. Dos, ¡ay! Es que la cámara me tapa. Este, ya nos había, o mejor dicho, ya les habíamos platicado acerca de que Carlos tiene un gran talento. Un gran talento que es reconocido por toda la escuela a la que pertenece, es una persona muy, muy, muy aplicada. No quiero decir que sea el único, pero sí es un orgullo para nuestras escuelas secundarias técnicas aquí en el Distrito Federal. Y bueno, para ya no estar hablando más, que él nos lo platique y vamos a conocerlo. Esta tarde está con nosotros Carlos Jiménez. Carlos, ¿cómo estás? Bien, mucho gusto. Mucho gusto. De verdad, el gusto es de todo el equipo, de haberte conocido aquella vez. De que en aquella ocasión que platicamos brevemente, nos hayas dicho que te gusta prácticamente toda la escuela. Sí. O sea, todas las materias y que aparte tienes un don, tienes un talento impresionante. Pero eso lo vamos a platicar un poquito más adelante. ¿De qué escuela vienes, Carlos? Vengo de las Orjoninas de la Cruz, Técnica 6. Técnica número 6. ¿En dónde está ubicada tu escuela? En Enrico Martino, Martínez. ¿Enrico Martínez? ¿Eso es aquí en el centro? No, es en el Metro Valdera, es bueno, aparte, sí. Bueno, está prácticamente, bueno, esto para la gente que nos está viendo en algún otro país o en el interior de la República Mexicana, es en el centro de esta hermosa república. Como siempre lo digo, hermosa República Mexicana. Y bueno, como ahora se llama, ¿no? Ciudad de México o Distrito Federal. ¿Verdad? Todo eso tenemos que andar diciendo. Y, Carlos, entonces estás ahí por Valderas y vives en dónde, vives cerca de la escuela? No, vivo en el Metro Ormita, de la línea azul. Casi al sur de la Ciudad de México. Esto es igual al sur, en el mismo Distrito Federal. Bueno, Carlos, ¿cuál es la materia que más te gusta en la escuela? Química. O sea, que las fórmulas y todo eso, ¿te lo sabes? Sí. ¿Por qué te llama la atención la química? Bueno, desde pequeño siempre me han gustado las ciencias, la verdad. También mi mamá me ha apoyado en comprarme libros acerca de la medicina, ciencias, todo referido a eso. Es lo que me ha interesado. Y me imagino que alguna materia se te ha de hacer así como que un poco aburrida o tal vez complicada. ¿Cuál sería? Más bien todas me gustan. Solo que, por ejemplo, formación cívica y ética no me llama tanto la atención. Puesto que es importante que sepamos todos los artículos, pero eso ya se debe de saber, es necesario. Entonces no habría problema. Bueno, y fuera de la escuela, con tus amigos, ¿juegas algún, practicas, mejor dicho, algún deporte? Practicaba, practicaba béisbol sábados y domingos. ¿A qué parque ibas? ¿O era en la calle o cómo lo hacías? No, no, éramos un equipo, éramos de, ¿cómo se llama este equipo? Los Diablos. Así se llamaba el equipo en donde estabas. ¿Por qué ya no vas? Porque el tiempo me absorbe, no sé, gasto muchas energías, a cada rato me cansaba y mejor lo dejé a un lado. Platicábamos fuera del aire, Carlos y un servidor, que él va todos los días después de la escuela, ahí por el Metro Valderas, a practicar y a ensayar y a aprender un instrumento musical. ¿Cuál es ese instrumento, Carlos? Se llama violonchelo. ¿Violonchelo? ¿Cómo es el violonchelo? ¿Eso es así como una guitarra grande o cómo es? Viene de la familia de las cuerdas, que viene siendo violín, viola, chelo y contrabajo. Es más o menos similar al contrabajo, pero reducido, conforme a nuestra estatura, es como se conforma. O sea, me imagino, por ejemplo, hay gente que mide, no sé, un metro ochenta, ¿también hay para gente de ese tamaño? Claro, es el cuatro cuartos, se llama la medida, y depende de tu estatura, es conforme vas a ir sacando una espiga. ¿Qué es una espiga, Carlos? Es la cual apoya al instrumento y a uno como persona, para que pueda sostenerse entre el instrumento y uno, como un lazo, para que no se te vaya o para que puedas estar bien. O hay otra forma que se llama barroca, que esa no se necesita en la espiga, se necesita tomar de las entrepiernas para tenerlo. Y bueno, me imagino que sería más complicado con esa forma que tú llamas barroca, estar así y estar haciendo esto, o es más fácil sostenerlo solamente sobre una pierna. Pues yo siento que ninguna es complicada, es forma de agarrarle. ¿Y cuál es la forma en la que tú más te acomodas? Con la espiga. O sea, tal cual recargado en una sola pierna. En ambas. ¿En ambas? Sí. En ambas. Oye, y por ejemplo, ¿para tocar el cello necesitas saber de la historia del cello? Claro, es fundamental, ya que no solo se tiene que tocar por tocar. No tendría chiste. La música lleva igual niveles como secundaria, preparatoria, todo eso se lleva a cabo porque la música se fundó hace mucho tiempo. Entonces, hay que ir viendo por qué se compuso tal pieza, en qué año, quién la compuso. Y todo eso es fundamental porque, como les repito, no se trata solo de tocar. ¿Cómo es que tú aprendiste? Platícanos un poco de eso. Bueno, no un poco, platícanos tal cual. ¿Cómo aprendiste? ¿Cómo fue de que, habiendo tantos instrumentos, habiendo tantas melodías, por qué decides el violonchelo? A mí me gustó porque no es ni tan agudo ni tan grave. La verdad, está en intermedio. Y me llama la atención el sonido, la vibración que sientes en el pectoral, porque es lo que sientes cuando una nota está afinada. Cuando no sientes nada. Es igual como si tocaras una guitarra o cualquier otro instrumento. Entonces, sí, la verdad me gustó mucho. En el momento que lo oí, dije, este quiero. No sé si ustedes se dieron cuenta, no sé si ustedes se dieron cuenta de la expresión que tiene ahorita Carlos. Empezamos platicando con la escuela y el equipo de béisbol y era Carlos, era así como que bueno, sí me gusta, pero no me gusta. Hay algo que me apasiona más. Y ahorita que ya estamos platicando de la música, no, 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 o sea, le cambió el semblante de una forma impresionante. Carlos, entonces me decías de niveles. ¿En qué nivel estás? Nivel medio superior. Me refiero a la música. ¿Entre nuestra sección? Sí, o sea, tú me decías que hay niveles tal cual como en la primaria, secundaria, preparatoria. Y en la música también hay niveles, o sea, empiezas igual como si fuera la primaria. ¿Y en qué nivel estás? En medio superior, como si estuviera. Ah, es medio superior. Sí, se llama básico, nivel superior y avanzado, que viene siendo carrera profesional. ¿Y ya sería el último? ¿También hay doctorado? Sí. Y me imagino que quieres llegar al doctorado. Sí, hasta el último. Quisiera ser el mejor, porque mi mamá siempre me dice, lo que vayas a hacer, hazlo bien y sé el mejor. Y hasta el día de hoy lo estás demostrando. Oye, y antes de pasar a que nos interpretes algo, aparte del chelo, ¿tocas algún otro instrumento? Sí, mi mamá desde pequeña, desde pequeño, perdón, corrijo. Me fundamentó eso de la música, la verdad, ella escuchaba música clásica. Y pues a mí me inquietó, ¿no? El primer instrumento que toqué fue la flauta. De ahí siguió el pandero. El siguiente fue la batería, el piano, la guitarra, la guitarra eléctrica, la trompeta y la corneta. ¿Cómo lo aprendiste? O sea, ¿hubo un libro o fuiste a algunas clases o solamente es de oído? En pocas fui a clases, sí. Lo que fue la flauta lo llevé en primaria, la batería y el piano. Lo llevé en la primaria. Y ahí la corneta y la trompeta aquí en mi secundaria de banda de guerra. Y la guitarra fue un poco de clase y por sí solo, métodos. En primer lugar es el violonchelo, tu instrumento favorito. Sí. ¿En segundo lugar? El piano. El piano. Sí. ¿Cuál es la melodía que más te gusta tocar en piano? Claro de Luna, de Beethoven. Está muy padre. Mira, híjole, de verdad, sin palabras, o sea, no es cualquier cosa hablar de Beethoven. Vamos a seguir platicando un ratito más con Carlos, pero ¿nos interpretas un tema? Sí. Por supuesto. Por favor, que nos pasen el violonchelo. Forzosamente tenemos que estar parados o sentados. La posición correcta es que tengas la espalda recta porque con el tiempo se te van haciendo daños. Lo que ha pasado en muchos chelistas, que la espalda se les dobla o las falanges. Todo es preciso. Tienes que estar exacto. Entonces se tiene que tomar a manera de que la espalda esté casi recta, o mejor dicho recta. Y es como si abrazaras a una persona. Tienes que tener esta posición porque si no, no sirve de nada. Tienes que tener el brazo levantado porque si no, esta llamada caja atora y no puedes llegar en el diapasón. Ese se llama diapasón. Oye, ¿así tal cual viene armado ya cuando lo compran? Sí. ¿Y para transportarlo? ¿Tienes que desarmarlo? ¿Cada vez que vas a tocar hay que afinarlo? Sí, se tiene que afinar porque en el transcurso, en la trayectoria más bien dicho, llega a desafinarse. Entonces siempre hay que estar anticipado. ¿Tú crees que sea cierto que esta parte de aquí, que podríamos llamarle caja, cambian los sonidos de nuevo a ya usado? ¿Mejora la calidad en el sonido? ¿Tú crees que sea cierto? Tiene un poco de variedad, pero la verdad lo más importante es quién lo toca y cómo lo toca. Porque la verdad en el cello, aún así podría estar sin usar y con el tiempo lo vas usando y le vas dando sonido. Muy bien. Bueno, pues cabe señalar que el cello que va a tocar esta tarde, Carlos, es nuevo. Entonces no es necesario que sea un instrumento ya muy tocado para que suene como debe ser. Tú nos dices, Carlos, ¿en qué momento para que ya guarde silencio? Y bueno, nada más van a conectarte el micrófono. Ok. Repítenos, Carlos, ¿de qué secundaria técnica vienes? De la escuela técnica número 6. De la técnica número 6. Bien. ¿Sí? ¿Listo, Carlos? Permítame. Ya. 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 ¿Listo? Bueno, esta es la interpretación de Carlos Jiménez. ¡Gracias! 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 Lo haces, de verdad ¡Gracias! Me quedé ahorita así que híjole, cómo le digo, ¿no? O sea, sin palabras Noté algunas, algunas maneras, bueno, la manera en cómo lo interpretas Y sí es muy cierto, tu espalda está tal cual recta Llevas tus tiempos con la, con tu pierna derecha, ¿me equivoco? Si los llevas con la pierna derecha Y la sutileza ¿Cómo se llama este? Se llama arco Lleva por medio las cerdas Que son de cola de caballo Es cola de caballo ¿Y le ponen algo más o simplemente así toca? No, se necesita brea que se salga De los árboles Una vez hecha dura Se tiene que echar brea Porque de lo contrario Está liso y no permite que Que pueda tocar Porque con la brea es como Cuando nos humectamos a mano Se siente lisa Entonces tiene que tener esa humectación Para que tenga un poco de fuerza O sea que jale un poco la cuerda Es lo que necesita Muy bien, bueno Ahorita vamos a seguir escuchando Las interpretaciones de Carlos Pero vamos primero con el chat Adelante Alma, por favor Así es, la verdad es que también desde las escuelas Ya están felicitando a Carlos Hay muchos aplausos por aquí Nos dice Ricardo en la 107 Felicidades Es un placer tener dentro de nuestra comunidad estudiantil A tan destacado alumno Felicidades Carlos Gracias Desde la 68 Le mandan saludos Desde la técnica 68 Muy bien Genial Dice Ricardo Vaya que virtuoso Felicidades Excelente estudiante y músico Tiene un gran potencial Tiene un gran potencial Para desarrollar sus habilidades Como un virtuoso de la música Yadira desde la 35 Nos dice Felicidades Tocas muy bien el himno a la alegría Desde la 56 Felicitamos a Carlos Por esa dedicación Y sobre todo Por deleitarnos Con su interpretación Dicen en la 107 Este joven Muestra seguridad Y manejo de su instrumento Se denota la calidad De músico Y bueno Muchos aplausos La 56 La 68 Dicen bravo Ricardo dice Qué potencial Y la 56 Dicen aplausos Y todo mundo pide Que nos deleite Con otra pieza Pues ya aquí en el estudio Ya lo estás escuchando Carlos Lo que escuchamos Fue la novena de Beethoven Y lo que vamos a escuchar A continuación es La suite número 1 De Joan Sebastián Bach Pues adelante Adelante A continuación es Gracias por ver el video 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 Vamos a dejar que Carlos descanse un par de minutitos Y oye, quiero preguntarte ¿Qué música escuchas? Obviamente clásica y un poco contemporánea O sea, en tu colección de música no hay cumbia, no hay salsa ¿Nada de eso? No ¿Cómo le hizo? No No, ¿cómo? O sea, ¿nada de eso? No Pero ni de chiste ¿Qué estación de radio escuchas? Aparte de gesto radio 99.3 99.3 ¿Qué otra? ¿Es pop? Sí, un poco Te gusta la pop La música pop Y por ejemplo, televisión ¿Te gustan las películas? No, no No veo películas No, tengo tele Porque eso es un medio de entretenimiento y no sirve Es como, es pérdida de tiempo más bien Entonces, para mí no es conveniente ver tele Al contrario, mejor Llenarte de riquezas, de los libros, cada hoja Muy bien, o sea, ¿qué quiere decir que estás estudiando? ¿En tus tiempos libres estás practicando? ¿O vas a... me decías que vas a una escuela ahí por Valderas, ¿no? A practicar el chelo Sí Está en la escuela Revolución, Guinda Pertenezco a la orquesta Esperanza Azteca Que viene impartiendo clases de 4.30 a 8.20 ¿Cómo es tu llegada a la orquesta Azteca? Primero, gracias por medio de mi hermana Que conoció a una compañera Y traía su violín Entonces ella le preguntó en dónde tocaba Entonces ella le dijo en esta misma escuela Y nos entró la curiosidad Fuimos a informes y nos dijeron que podíamos entrar Estaban abiertas las convocatorias Hicimos la audición y me quedé ¿Cómo fue la audición? Cuando llegaste, te presentaste Soy Carlos Jiménez Platícanos, ¿cómo fue ese momento? Llegaron y me preguntaron Por qué quería pertenecer a una orquesta Y cuáles eran mis inquietudes Por qué me gustaba la música Y yo les respondí Porque es algo muy bello Que a alguien le guste la música Y muy raro Porque la mayoría en la actualidad Escucha lo que usted me menciona Y eso no me llamó mucho la atención Y desde pequeño Empecé con la música Bueno, y cuando estás en tu audición ¿Cuál fue el tema que interpretaste? No No interpreté en violonchelo Interpreté en piano Porque nos prestaron un piano Más o menos Y interpreté Claro de Luna Claro de Luna Muy bien, ¿tenemos más comentarios, Alma? Ahora sí, me agarraste un poco Con las manos en las teclas Dice César Pero sí, la verdad es que Bueno, allá en las escuelas secundarias técnicas Están impactados como nosotros La verdad es que Pues básicamente es Bravo, bravo, excelente Bravo, aplausos Simplemente es fantástico Dice la 68 Y felicitaciones De la 68 De la 107 De la 35 De la 56 Y de la 92 Que bueno, no se cansan de aplaudir Carlos, ¿quieres interpretarnos otro tema? Aparte de este ¿Traes otro preparado? ¿Sí? Sí Bueno, vamos a escuchar ¿Qué es lo que vamos a escuchar? No, ese es en piano Sí ¿Cómo me dijiste que se llama? Cobret Sí, Cobret De Joan Sebastián Bach Adelante No, acá está en� ¡Tcze, te farewell! No, acá está tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 de GEST Media salúdanos por favor a toda tu familia y si en algo te podemos ayudar, aquí estamos nos despedimos con un tema el que tú elijas y bueno cerramos con un tema que nos va a interpretar Carlos, ahorita él nos dice cuál es él es alumno de la escuela secundaria técnica número 6, como siempre lo he dicho, orgullosamente técnico y no me quiero ir sin antes agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas director general de educación secundaria técnica por las facilidades otorgadas para la realización de este y todos los programas tanto en radio como en televisión, a mis compañeros Alejandro, Jaime a Estrella, Sánchez Adrianela, Sánchez también Hernández por favor licenciado Noemí, que aquí está presente el doctor Hernández es que siempre se me olvidan los nombres bueno, él es el encargado de subdirección y actualización de personal a la licenciada Noemí, muchísimas gracias por todas las facilidades que nos han brindado siempre, muchas gracias José Antonio Hernández Espinosa, a César Medrano, a Alma Rangel, mi nombre es Ricardo Martínez, profesora, muchísimas gracias nos vamos, escuchamos a Carlos que tengan muy buena tarde y no se despeguen recuerden que nos escuchamos y nos vemos a través de The Gest TV muy buena tarde ¡Gracias! 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 La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos leer te hace vivirlas y te inspiran Lo que importa está en tu cabeza lee 20 minutos al día Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas historias secundarias técnicas por la superación de México México, México, México umuzaense México, México ¡Suscríbete al canal!